Nació orgulloso de mi piel morena Y del maíz Nací con el guapando entre las venas Herencia de mi padre y su violín Soy mezcla del que requiera su serena Del caimán y la sirena De una dama y un catrín Qué bonito ser rollo y manantial Qué bonito ser piquila y cerveza Qué bonito ser un hijo de esta tierra Que se abraza con la sierra Que la arrulla en el de pasto y su flautí Qué bonito es fironteando mi bandera En más de madera Con el canto del jucarín Y que viva buen muchacho ¡Contra! Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por pronto cae ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Me dejó esa mujer Me dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer Se me fue Se me fue Como se va a la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de perder Y no sé si algún día Y no sé si algún día Me la encuentro otra vez Otra vez Otra vez Que llega bonito Quiero verla otra vez Pa' decirle Que por pronto cae ayer ¿Cuándo fue eso? Otra vez Otra vez Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esa mujer Por mi vida otra vez Ayer 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 Ojalá que sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por pronto cae ayer 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 Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matarles la tristeza Que dejó esa mujer De la que me amó Ayer Ayer Se acabaron las velas Y la noche polvo Se llevó a las estrellas Cuando el sol se asomó Yo no me pude dormir Porque seguí en la luna Sujetado a tu cintura Conocí más allá De lo que conocía Descubrí que el amor No es una fantasía Es el total De sumarnos tú y yo La razón de vivir cada día Conocí a la mujer Con la que me soñaba Encontré la mitad Que tanto me faltaba Cierra tus alas Ya no te vayas Dime que también Me amas Dime que también Me amas Dime que también Me amas No te vayas Ayer No te vayas No te vayas No te vayas Gracias